El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú presenta Administración de Contratos en Proyectos Mineros Un curso dirigido a ejecutivos y profesionales involucrados en el manejo contractual en proyectos de construcción e infraestructura minera. En este espacio, conocerás las herramientas que permiten tener un enfoque profesional de la administración de contratos, estrategias de contratación y muchos casos prácticos que permitirán que manejes posibles controversias, mitigar reclamaciones y mejorar los resultados proyectados. El curso virtual será expuesto por el Máster Alejandro Espejo Fernández, quien cuenta con una amplia trayectoria en gestión de operaciones de ingeniería y construcción. Las clases tendrán una duración total de 12 horas, divididas en los días 26 y 31 de mayo y el 2 y 7 de junio, de 7 a 10 de la noche, a través de la plataforma Zoom. Inscríbete y no te pierdas la oportunidad de seguir potenciando tus conocimientos en contratación de proyectos mineros. Conoce más detalles del curso escaneando el QR que aparece en pantalla o ingresando al link que se encuentra en la descripción del video. ¡Te esperamos!